Hoy presentamos el conjunto de la candidatura que las bases de Euskal Herria Bildu han elegido para las elecciones del próximo día 26 de mayo. 29 mujeres y hombres que, tenerlo todos y todas muy claro, no venimos a cubrir un mero trámite. No venimos solo a estar, sino que venimos a ponernos de acuerdo con Bilbao y con quienes lo habitan. Un acuerdo que, como habéis visto, acabamos de firmar hoy aquí y que nos compromete para defender la dignidad y los derechos de los bilbainos y de las bilbainas, junto con unos principios que también hemos firmado que guiarán nuestro modo de actuar. De acuerdo con Bilbao. E atxe bilduk Bilbotarrekin izenpetu nahi duen itunak bos kompromiso eta iru principio jasotzen ditu. Gure joar beura politikoa iru principio nagusietan garatuko da. Eremu guztietara zabalduko dugusenak, feminismoa, erabakitzeko eskubidea eta euskara. Eta kompromiso hoi dagokien ez gure itxarmena sinatu duguna bos mugarri ditu. Bilboko izaera eustea. Udal demokrazia sustatzea. Bilbo hausoetatik eraikitzea. Ongizate kolektibo zaintzea. Elkar lanetik inklusiorin eta elkar bizitzaren alde egitea. Eta, kojimendea aziala ez ditutut hati. Eta galiltzea izan ezen ditu beatu horri jasotzen dugu. Eta, urts horri biste egitea. Eta, txarri eskubidea ea zzekerailea ezagutu bateriak решatzen basi bat. Eta, kur eskubidea izan gurea izanen eta horri bistea. Eta, boreta, jaslaantzea ziakuzten daako horri jasotzen dugu. Eta, jaslaik eta dizan gurea ere, jaslaik eta ezagutu duen eta bortzen, Y defendemos y defenderemos el euskera, la lengua propia de euskalerría y queremos que sean estos principios el eje vertebrador de la convivencia de todos y todas las bilbainas, tengan el origen que tengan. Y los acuerdos que asumimos son los siguientes. Mantendremos la identidad de Bilbao frente a un modelo que expulsa a la gente de sus barrios, que los desdibuja y trata de hacerlos uniformes. Promoveremos la democracia municipal, porque la democracia no puede consistir en votar solo cuatro años. Debemos decidir en aspectos concretos que atañan a la ciudadanía. Construiremos el Bilbao desde los barrios. No queremos que los barrios sean dormitorios, sino las plazas donde desarrollar nuestras vidas y nuestras actividades. Cuidaremos del bienestar colectivo. No podemos permitir que la gente esté abocada a la precariedad, a la incapacidad de conseguir una vivienda o que las personas mayores no puedan encender las calefacciones. Fomentaremos la convivencia y la inclusión desde el trabajo en común, porque no queremos una sociedad donde unas personas se den espalda a las otras. Y por ello, ponemos en valor y reconocemos el trabajo ingente del movimiento asociativo Bilbao y no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!